Cerca de 17 mil personas entre nuestro municipio y alrededores obtienen su permiso de trabajo con la visa H-2A y H-2B para trabajar en los campos agrícolas de Estados Unidos. Los permisos de trabajo que estamos manejando son permisos temporales, H-2A, que son nada más agrícolas, son programas agrícolas, también manejamos el H-2B para choferes mecánicos de momento. Los mexicanos tienen la posibilidad de trabajar como jornaleros agrícolas de manera temporal y documentada en Estados Unidos por la visa H-2A. Este número de visa que se otorga no está delimitado por año fiscal y puede aumentar o disminuir según sean las necesidades de cada empresa. La cantidad de permisos al año pues varía, ahora sí que somos un área bendecida y el H-2A en toda esta área se está considerando más o menos una cantidad, no nada más de tus servidoras, sino los H-2A que entran a diferentes áreas, California y Arizona, en las cosechas agrícolas son alrededor de 17 mil personas. En nuestro municipio, cerca de 3 mil ciudadanos trabajan en los campos del vecino país en cosechas de lechuga, coliflor, apio, col, lipish, fresa, melón, rábano, cilantro, limón, entre otras de acuerdo a su temporada. Midori Becerra, Meganoticias.